Hoy las flores del jardín son más bonitas, como belleza sutil de una sonrisa, como un regalo precioso del creador, de su tesoro guardado, de igual forma yo te traigo mi canción que te dice que te amo, te la canto con todo mi corazón, pa' que sepas que te amo. Hoy es un día especial, porque en un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo, te vengo a felicitar, y en el nombre del Señor, decirte con amor, que te amamos mucho, y te queremos desear, con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón, suban allá donde está el Señor, y te conceda su gracia, que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Muchas felicitaciones, con gozo y con alegría, recibe mil bendiciones, de tu familia querida, recibe mil bendiciones, de tu familia querida. Y que el ángel del Señor, esté a tu alrededor, defendiendo tu vida, que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día. Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción, por siempre cada día.